Es el Tese que devolvía el lateral de la franca derecha, descargando hacia la parte del tema para que venga Bruno. Pica Bruno, se demarca de profundidad por la banda izquierda, presiona meter por la derecha para que vaya al jugador. Se para tratar de presionar estrechando la barca, distribuye un juego por la izquierda, lo va teniendo Brasil. Arriba estaba Bruno, se desprende de la fériga de pierna sur del balón, va cayendo por la mitad de la cancha. Y dos hombres que vienen encontrando la fériga primero, que va teniendo para el conjunto Auriverde. Lentamente Robert, todo Colombia detrás de la línea de la bola, trata de ir a presionarlo por allí Caraballo. Suelta en largo, se desmarcaba por la derecha, un hombre que era el jugador André, que era el lateral, sin embargo no alcanzó la pelota arriba. Se va desmarcando arriba Giovanni, prefiere aguantarse, está saliendo también Marlon para pedirle la pelota. Intenta el individual, atraviesa la mitad de la cancha, la bola está en la rotonda. Cambian un poquito más André, es el capitán de campo, cerca de él estaba Marlon. Otra vez el jugador Bruno, Guillermo la pedía, se le va con la recuesta, un poquito más atrás. Juega en largo Brasil, cambio de orientación, la bola es profunda para que vengan en Wplay.com. Domina Angla Férica por la mitad de la cancha, bomba central, para que venga saliendo rápidamente Robert, la va entregando arriba, quería Alexander. Pues está picando Cortés, se la tiene que entregar ya, buena, arriba el balón para Cortés. Estaba en diagonal, también llegándole Bruno al encuentro, sin embargo la roba Robert no alcanzó. Cortés que la pisa, la maneja, aguanta Cortés, le mete fuerza, la bola se fue de mar. En toda la rotonda está libre de barca, proyecta el servicio en la salida con Robert. Robert, levanta la virada, se desmarca por la derecha, Estenio, para que le entreguen el pase. Al final prefiere hacerlo allá con el mismo Estenio, pero se devolvió. Es el número 7 que ya la tiene, proyecta, se acompaña. Gote, la bola está sobre la raya lateral parte oriental. Hay un hombre que intercepta, primero que Jean, le quedaba libre para Robert. Trata de quedarse con la pelota, la robó Castilla. ¡Vamos, Colombia! Castilla por la derecha. Va hacia arriba, estaba el jugador Cortés, la va devolviendo otra vez para que venga Caraballo. Toca de primera, abriendo para puerta a puerta, que va perdiendo la pelota y que la va recuperando. Sin embargo, por arriba Robert alcanza a meter la larga para Guillermo. Arquine, clava el guayo, pierna zurda, largo el servicio otra vez para que pique Ocampo. Se desprende, al frente de ataque, la ganó Caraballo. ¡Gítalo! Era para pegarle de primera, Caraballo abierta esta luna. Le queda Castilla. Sin embargo, la tiene que descargar muy larga. Estaba Cortés, otra vez Ocampo, llegó arriba. El lateral en el ataque colombiano, se va a salir. ...del pase, porque fue un pase lo que dio. No es que la tiró por tirarla. Lástima que Miguel no la pudo, Miguel Monsalve no pudo coger bien esa bala. Robert se equivocó aquí. Está uno para Brasil, uno para Colombia. Se dedica a Brasil, a tocar la feria, en territorio propio. La adelanta por allí Robert. Está esperando por la izquierda hace rato. Por allí Alexander. Está algo atrasado también el cuadro Bruno. La prefiere levantar para Guillermo. La va soltando de primera. Así está, más arriba Cortés. La va soltando el frente de ataque. Le queda para Gonzalve. Está en el área. Al final mete un tacón improductivo. La va sacando rápidamente por allí el capitán que ahora es Robert. La conecta por la izquierda a Brasil en la salida rápida. La hace Bruno. Aguanta, engancha. La viste de nuevo para Robert que estaba tirado al ataque. ¡Uy, qué limpiado metió Robert! ¡Qué túnel! Otra vez para Bruno. Lanza el servicio Bruno. ...calambres, electrolit. Trata la desirratación ocasionada por el desgaste físico intenso. Electrolit recupera el agua, glucosa y los electrolitos que tu cuerpo necesita para rehidratarse. ...y gana. Oxigena en el juego por la brecha. Cortés la quería soltar con puerta. Sin embargo, va muy arriba. Le queda para Castillo. Manjoma en la marca. Sin embargo, lo va sacando rápidamente. El jugador Robert. Se viene Robert. Robert, Robert. Robert con todo. Robert enganchó. Se viene el zaguero centro. Se tomó confianza. Lanza un buen servicio. Y al final... Está esperando por allí Robert. Vas abierto Bruno. Presiona un hombre al ataque. Se viene entonces Brasil. Ojo que se viene Robert. Combina por la zona izquierda. Va soltando la bola para que venga Bruno. Calcula, prepara el centro. Gracias por ver el video.